Colombia es un país que ha sufrido muchísimo y que ha sido víctima de muchas estigmatizaciones y prejuicios por parte del mundo. Y creo que ese es el momento de Colombia. Está renaciendo y estamos logrando que nuestros clientes lleguen a una nueva visión del país. Se van con ganas de volver y ven a Colombia como un destino que no existe en ningún otro lugar. La diversidad, la gente, la música, son cosas que realmente se llevan en el corazón. Y nosotros lo que hacemos es compartir esa nueva Colombia que nos ha permitido vivir y soñar durante muchos años. Yo creo que todo en la vida tiene un propósito. Y en Bajoa tenemos un propósito claro. Es lograr que cada vez seamos más las personas que logramos viajar de una manera distinta. Conociendo los lugares verdaderamente y logrando crear esos espacios para compartir y fortalecer esos lazos entre las diferentes familias y grupos de amigos que viajan con nosotros. Para nosotros no se trata de que nuestros clientes viajen por viajar. Nosotros creemos que hay algo mucho más allá. Es importante que realmente se conecten con los lugares y que exploren y vivan esas culturas auténticamente. Y preferemos trabajar con esos pequeños empresarios que están encontrando una oportunidad alrededor del turismo. Yo creo que la gente necesita reconocimiento y eso es parte de lo que hacemos nosotros.